Estamos en el espacio de Claudia Compreras Y estoy así como disfrazada de China ¿Por qué? Porque viene el año nuevo chino Sí A ver, ¿cómo ves? Así es que mire, yo me soplo con mi abanico de mucho dinero De mucha emoción Porque es ese 30 en donde tenemos que festejar el año chino lunar ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, todo este escándalo que sí te regalan un caballo Y que el año del caballo y que el sobre y que no sé qué tanta cosa Pero si a ti se te olvidó hacer algo importante en el día del año nuevo 2014 Bueno, pues aquí te damos recomendaciones para el año nuevo lunar De la luna nueva para el horóscopo Digo, más bien para el año chino, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que tener muchos billetitos de estos de fantasía Son recomendaciones para este 30 Porque ellos festejan, los chinos festejan Es una dinastía bueno, mineraria En la cual a ellos les va muy bien Y a nosotros también Ellos aplican la ley de la atracción Ese día no te puedes enojar Recomendaciones para todos los signos Para toda la gente Entra el caballo de madera Ese día no te puedes enojar Porque si no, todo el año vas a estar enojado O con mal humor Si tenías problemas con alguien Tienes que pedirle disculpas Y recomienda a los chinos Que también no te pelees Y si tenías problemas Bueno, te reconcilies con esa persona Tienes que poner helechos Tienes que poner también nueve chiles Nueve chiles entrelazados naturales Colgarlos para que ese día no Y todo el año del caballo de madera No te enojes, no entren las envidias No entren las habladurías Ese día también el 30 Recomendaciones para el año chino Que es del caballo de madera Comprarte zapatos ¡Wow! A todas las mujeres nos encanta comprar zapatos ¿Sí o no? Regalar mandarinas Mandarinas a toda la gente que se te atraviese Comprar tus sobres de abundancia ¿Y para qué el sobre? Porque luego nos regalan que sobres rojos de abundancia Que luego ni sabemos, ¿verdad? Tanto cosa, tanto escándalo Bueno, pues los chinos acostumbran a regalar el sobre Poniéndole 12 peticiones en un papel Se introducen y un billete de baja denominación De 20 o de 50 También regalarlos esa abundancia Porque ellos manejan mucho la ley de la atracción Regálaselo a un niño Regálaselo, pero no con tus peticiones Sino con un dinerito Para que él compre caramelos A los niños y a los jóvenes es bueno regalarles estos sobres de abundancia 12 chiles que van a ir entrelazados Para las envidias Comprarse zapatos Tener un caballito Poner una lechuga Cosas verdes Porque al caballo le gustan las cosas verdes Y todo eso te va a dar la emoción De este, ahora sí que de este caballo Que impulsa la alegría de todos los signos También, ahora sí que en este día Tomar arroz Arrocito Ponértelo en la mano Y hacer esto Subirlo hacia arriba Y aventar Hacia arriba y aventar Porque elevas el chi Eso es lo que dicen los chinos Que elevas tu chi Y después agarrar Y como un frisli también Tirarlo afuera de tu casa Porque si no Va a ser como que un escándalo ¿Verdad? En el, este Tirarlo en tu casa Aunque todo eso es de abundancia Hay que recogerlo Pero yo te recomiendo Que lo hagas afuera En la calle Entonces Y para la cena Porque puedes hacer hasta una cena ¿Eh? Invitar a los amigos Echar, compartir Hacer un relajo Divertido De cosas esotéricas Y abundantes También Es bueno tener un listón En regalarles un listoncito rojo Y amarrarsele a la mano izquierda Porque esta es la que recibe Y esta es la que retienes La, del corazón La mano izquierda Amarrarte un listón rojo O regalar listón Para ese día De protección Eso dicen los chinos Y también Comer o hacer una cena Con estos ravioles Introducirles una moneda Falsa ¿Verdad? A varios raviolitos Cocinarlos Así que A las finas hierbas O a la crema Y a quien le toque El raviol Con una moneda Introducida O hasta puede ser De metal No se preocupen Díganle que tiene Un secreto Porque si no se lo atragantan Imagínense Entonces va a ir A introducida Y quien se coma El raviol Con esta moneda Todo el año Tendrá dinero Imagínense Qué emoción Así es que Podemos poner En el centro Piedras Caramelos En nuestra cena Del año nuevo Chino Que es del caballo Empieza en la segunda luna Este 30 Te esperamos Para que hagas Todo este Este circo Esta abundancia Regalar mandarinas Tirar arroz Recuérdalo Comprarte zapatos Ese día Lo estar gruñendo Ah es muy importante Que bueno Eso dicen los chinos Que no te bañes En tres días Guacalaco Chinos Bueno Vamos a intentar No bañarnos ¿Verdad? Porque si es de Para la abundancia Y para el dinero Pues qué mejor Eso mucho no lo hacen Pero luego Por eso Luego andan A pestosillos Estos chinos Medios coquetones Pero si poner Tu helecho O poner Dos caballos Encontrados En frente de tu casa O entrando A la puerta principal También dos caballos Encontrados O tener Un árbol De mandarina Porque al caballo Le gustan los cítricos Y también Eso te da abundancia También manzanas Y bueno Es un año De mucho empuje De todas las De las comunicaciones Del entendimiento De la palabra Y viene Este año Feliz año Del caballo De madera Canal Puebla Punto com El caballo Gracias.